Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, un gusto para el programa de recreación tenerlos nuevamente en una capacitación. Hoy vamos a tener la capacitación sobre el uso de la voz. Muy gustosa de contar nuevamente con nuestra compañera Ginette López, comunicadora de la Escuela de Ciencias de la Administración, profesora de la Dirección de Extensión Universitaria en los cursos de etiqueta, protocolo y buenas maneras para la vida, así como hablar en público. No podemos estar en mejores manos, definitivamente. Ella además es publicista, mercadóloga y tutora de la UNED. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o consulta recuerden la pueden dejar en el chat o en el espacio posterior que se dará para evacuar dudas. Bienvenida Ginette, muchísimas gracias nuevamente por tu colaboración. Te dejo con los muchachos. Muchas gracias a usted Cintia, para mí siempre es un honor venir a estar un ratito con ustedes. Yo feliz de la vida y veo que hay gente de todo lado, así que saludos, es parte de lo lindo y de lo que logra la virtualidad, el hecho de que aunque estemos separados y distantes, podamos coincidir en este espacio para conversar un rato. A mí me encanta, si ustedes quisieran y pudieran o los que puedan, que enciendan las cámaras porque hoy vamos a tener más que una clase, vamos a tener un taller, va a ser bien interactivo y además si puedo verlos siempre y cuando nos permita la banda, ¿verdad? Y no se nos vaya a pegar el zoom, me siento así acompañada. Entonces, aquellos que puedan encender la cámara, se los agradecería mucho y así nos vemos. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles y vamos a hablar hoy de un tema apasionante que probablemente está muy cerca de nuestra vida diaria y de nuestra vida cotidiana, pero al que tal vez no le hayamos puesto tantísima atención y vamos a hablar hoy de la increíble máquina que tenemos como seres humanos, que es la voz. Vamos a hablar acerca de la voz y todos nacimos con nuestras cuerdas vocales, Ana, bueno, la mayor parte de los casos y todos nacimos hablando. Así que siempre que nos comunicamos, ya sea con uno o varios interloctores, vamos a estar hablando en público. Sin embargo, ese hermoso instrumento que nos dan, que es la voz, nos enseñan desde chiquititos a hablar cuando nuestra mamá empieza a decir la mamá y nos vuelve a decir otra vez mamá y nos repite 80 veces mamá, hasta que llegue ese día maravilloso y quienes están aquí que somos mamás o son papás lo saben, que el chiquillo abre la boca y hace papá, cierto, cintia, y uno, pero no era mamá. Pero siempre sucede eso, que nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a usar la voz. Y pónganse a pensar ustedes, un violinista que supiera tocar violín y no supiera afinar, o un guitarrista que supiera tocar guitarra y no supiera afinar su guitarra, por más habilidad técnica que tenga, que ello va a sonar horrible. Pues es exactamente lo mismo con nuestra voz. Hoy vamos a tener una clase en la que vamos a aprender a escucharla, a evaluarla y sobre todo a afinarla, porque no hay recetas. O sea, yo no puedo decirles a ustedes, bueno, siéntense aquí, cierren el ojo derecho, levanten el ojo izquierdo y ya la voz les va a salir de una forma hermosa. No, no existen recetas, pero sí van a haber técnicas específicas que van a ver que les van a ayudar muchísimo en el uso de ese hermoso instrumento. El uso de la voz, o hablemos inicialmente de la voz, ¿qué es la voz? Pues la voz es ese sonido que se produce por la laringe, se amplifica por todas esas estructuras de resonancia que tenemos y nos permite la comunicación oral y probablemente la expresión máxima de la voz y es el canto. Bueno, aquí obvio puse la fotito de uno de mis cantantes favoritos, pero imagínense ustedes, es de que al escuchar les eriza la piel, ¿verdad? Les pone de punta los pelitos, esa voz que ustedes dicen, ¡qué hermoso que suena eso! La caja de resonancia, al igual imagínense una guitarra que tiene su caja de resonancia, la tenemos nosotros. Ya les voy a enseñar cómo funciona este equipo, este equipo conador que tenemos tan maravilloso dentro de nosotros. La voz, además de permitirnos la comunicación, es un apoyo para la expresión. Recuerden que no es lo mismo hablar que comunicarse y por eso es que es tan importante un adecuado uso de la voz porque eso va a colaborar con la transmisión de nuestro mensaje. ¿Cómo se produce la voz? A veces ni siquiera sabemos qué tenemos por dentro y cómo somos como seres humanos, entonces lo primero que tenemos que aprender es a conocerlos. Nosotros tenemos un cuerpo elástico que vibra a lo que se le llama cuerdas vocales, que las hemos siempre escuchado, pero que muy pocas veces sabemos cómo son. A ver, así bateando alguno que abra el micrófono y me diga cuántas cuerdas vocales tenemos. Y todos están imaginando, digamos, el violín tiene como cinco, los chelos, cuatro, las guitarras. ¿Cuántas cuerdas vocales tenemos? Vean qué increíble. ¿Pero cómo? Si saben cuántos dedos tenemos. Igual de importantes son las cuerdas vocales que los dedos y no sabemos cuántas tenemos ni cómo son y eso va a ser una clase sorpresa. Vamos a llevarnos la sorpresa de conocernos. Además de las cuerdas vocales, se incluye en esta producción de la voz un medio elástico que es el aire. Cuando hablamos pasa aire por nuestra garganta, por nuestra boca y hay una caja de resonancia como cuando uno golpea así una guitarra que suena como y esa caja de resonancia es nuestra laringe y faringe, nuestra boca y nuestra cavidad nasal. ¿Por qué de resonancia? Porque es un efecto vibratorio. Entonces ahora quiero que todos, en algún momento sí les voy a pedir que enciendan el micrófono, pero quiero que todos se pongan la manita aquí y a la de contar tres, todos vamos a decir A. Uno, dos, tres. Sientan la vibración por todo. Así sale nuestra voz con vibración. Entonces es así de maravilloso. Vean, tenemos la nariz, la boca, la faringe y los pulmones y el diafragma y aquí las cuerdas vocales. Entonces entra el aire, pasa por la faringe, por las cuerdas vocales, el diafragma y vuelve a salir por la boca. Entonces en esa producción de la voz están involucrados tanto el aparato respiratorio como el fonador y el resonador. Es exactamente esto mismo visto de lado, pero vean qué impresionante esa fotito que les traigo. Aunque ustedes no lo crean, esas son nuestras cuerdas vocales. Así somos aquí adentrito. Esas son las, esas son únicamente dos, esta es una cuerda vocal, esa es otra cuerda vocal, aquí están cerraditas y aquí están abiertas. Esas son nuestras maravillosas cuerdas vocales. Cuando el aire pasa, estas estructuras de aquí vibran montones de veces y eso es lo que hace que se produzcan los diferentes sonidos. Ven que increíble. Esas cuerdas vocales hay que cuidarlas. Muchísimas veces hacemos un uso inadecuado con muy malos hábitos, con hábitos como por ejemplo gritar o malos hábitos de impostación de voz, que ahorita vamos a ver qué es eso, que es que desde chiquitillos aprendemos a hablar o muy así, o muy gritado, o muy fuerte, o hablamos de la garganta hacia afuera, no hablamos de diafragma hacia afuera y eso hace que nuestras cuerdas vocales se dañen y también hay otras malas prácticas. Por ejemplo, cuando tenemos una exposición en la que ya sí tenemos como que cuidarnos para que nuestra voz salga bien, tenemos que evitar alimentos como por ejemplo las palomitas que puede dejar, los oyejitos pueden quedarse flotando en nuestro órgano vocal y inclusive deshidratarnos, obstruir nuestras cuerdas vocales. Los lácteos tampoco son una buena idea para cuando tenemos que hablar en público un gran rato porque pueden envolver este órgano con una película de mucosidad que impide la salida de la voz, por eso es que esa costumbre de las abuelitas de que cuando tenían tos tomaran leche con orégano es una muy mala costumbre porque la leche de por sí va a envolver, verdad, toda esta parte de aquí con esa mucosidad y la voz no va a salir tan clara como podría salir en otros momentos. Los cítricos tampoco son buena idea, ojo, esto no significa, verdad, que no me voy a una noticionista y me dice, ¿cómo, profe, cómo me vas a estar diciendo que no consuma cítricos? No, les estoy hablando de los consejos previos a una ponencia oral, los consejos previos a hablar en público. Entonces, los cítricos son muy abrasivos y entonces van a desnudar ese órgano vocal de toda nuestra saliva, toda nuestra hidratación y eso va a dificultar la vocalización y las bebidas alcohólicas. Tampoco son buena idea porque también las bebidas alcohólicas son deshidratantes por naturaleza. Lo que es alimentos con cafeína también deshidratan y secan muchísimo las cuerdas vocales y la idea cuando vamos a hablar es estar súper hidratados. Entonces, por eso, previo hemos tomado mucha aguita, consumido alimentos bien líquidos, nos hemos tomado un tecito, los tés son importantísimos, ojalá con líquidos desinflamantes, manzanilla, tomillo, jengibre, yantén, regaliz o pastillitas, ¿verdad? Que nos hagan producir salivación y eso nos va a ayudar, excepto lo que son las pastillas mentoladas, cuando ya hemos hablado un rato y tenemos nuestra garganta caliente, nuestras cuerdas vocales ya calientes y elásticas, ya eso no es un buen momento para utilizar todo lo que son pastillitas mentoladas. Este es el famoso ejercicio de la lengüita. Voy a traer mi pañito, también, Manuel, por aquí tengo uno, que también es importante que les decía, entonces, este es el ejercicio. Bueno, y para que sepan, esta presentación es una presentación conjunta de información de la capacitadora, que también está muchas veces con ustedes, Carol Chinchilla y una servidora. Evelyn, adelante. Porfa, cuando hablan, como les digo, enciendan la cámara, ojalá toda la sesión, pero con más razón cuando hablan. Adelante, Evelyn. Buenas tardes. Este, mira, si quieres hacer una pequeña, un comentario, tal vez me puede ayudar con una duda que tenía. Yo hace muchos años, yo participaba, participaba como coro en la iglesia donde yo asisto. Y uno de esos días que nos, que estamos ensayando, llevo una botella con agua fría. Entonces, uno de los descansos que yo hice, tomé agua, y ya cuando empezamos a retomar, ya el ensayo, me empezó a costar mucho a la hora de cantar. El agua fría tiene relación con eso. Absolutamente, absolutamente. Las cuerdas vocales, cuando no están en uso, son igual que cualquier músculo. Es un músculo que está tenso. ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Es que estaba subiendo un poquito el volumen a la computadora. ¿La siguen viendo? Sí. Sí, se ve bien. Al igual que todos los músculos, ¿qué hace un deportista antes de empezar a correr? Evelyn, ¿qué se junta? Hagamos el anuncio. Cofa el fuerte para deportistas, ¿verdad? Agarra un poco de cojo y se calienta. ¿Por qué? Porque el hecho de calentar cualquier músculo de nuestro cuerpo va a hacer que aumente la flexibilidad. Si usted está corriendo y está calientísimo y se ha hecho un poco de agua fría y de hierro en las piernas, el ratonamiento que nos da es exactamente lo mismo con las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tenemos que mantenerlas hidratadas, lubricadas y calientitas. Por eso es que no sé si cuando estabas en el coro hacían esos ejercicios iniciales en los que uno empieza a... y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Eso es para calentar la voz. Uno no puede empezar a cantar de bombazo porque puedes caer en la disfonía. La disfonía es lo que la gente llama comúnmente ronquera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siempre únicamente líquidos, tampoco en exceso calientes, porque eso también podría dañar, pero únicamente líquidos tibiecitos. Eso no significa que nunca en la vida. No estamos hablando de situaciones en las cuales vamos a utilizar nuestro aparato fonador, vamos a utilizar nuestra voz de una manera mayor a la utilización promedio actual. Ok, hay ejercicios para que empecemos ese estiramiento. Disculpad, tenemos una consultita aquí al respecto. Dice, Ilse nos consulta. Yo también canto y quisiera saber qué tan bueno es morder o comerse un pedacito de jengibre entre canción y canción. Bueno, del jengibre específicamente no he escuchado. Por naturaleza el jengibre es bueno para la garganta porque es antiinflamatorio. O sea, el jengibre es antiinflamatorio. Si uno se toma un trocito de jengibre con miel y limón, eso es antiinflamatorio. No estoy segura, el jengibre solo que tiene un poquitito, es un poquitito picante. Sí, eso más bien podría ser mucho. Yo sí te recomendaría un té de jengibre. Con seguridad no podría decirte que comerte el jengibre directo, eso pudiera ser demasiado. Más bien un tecito de jengibre tibio, sí está perfecto. Y le pones mielcita de abeja, manzanilla, eso sí está perfecto. Bueno, entonces, este primer ejercicio es para relajar y desinflamar en vez de en estos instantes las cuerdas vocales. Entonces se agarra la lengua con un pañito limpio, ¿verdad? Se se estira hacia el exterior. Y ligeramente se mueve en todas las direcciones. Entonces se agarra la lengua. Unos segunditos relajando la lengua. ¿Qué hace eso? Ejercicio de estiramiento, al igual que los estiramientos que hacemos antes de ir a bailar zumba o ponernos en el spin. Sin ser extremo, no es durísimo, no es que duela, es relajación. Vean que es igual que cuando empezamos a hacer cualquier ejercicio, calentamiento, relajación. Y lo repetimos unas dos, tres veces. Esa es la idea. Ahora bien, aprendamos a conocer nuestra voz, que es muy pocas veces lo hacemos. La voz tiene varias características. En primer lugar, el tono, que está muy relacionado a la dimensión de las cuerdas, la intensidad, la fuerza con la que emitimos la voz y el timbre, que es como el color o matiz personal. Entonces, el tono de la voz puede ser un tono grave, medio o agudo. El tono grave es así. El tono medio es así y el tono agudo es así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente de niños que se acostumbraron a impostar la voz en un lugar que no es un lugar medio cómodo. O se acostumbraron a hablar así como chiquillas y las mujeres hablan así como chineadas. O los hombres hablan así, ¿verdad? Como rancheros, como cantantes rancheras. Ninguno de los dos extremos es positivo. Lo que sí les tengo que decir es que las voces más graves son voces percibidas como de mayor liderazgo y credibilidad. Entonces, en la medida en que puedan impostar su voz de manera grave y no de manera fina, su voz va a ser percibida como liderazgo, como fuerte. De hecho, existen historias como, por ejemplo, Margaret Thatcher pagó un foniatra para que le bajara la gravedad de su voz y que se viera como tenía que verse, porque imagínense esa mujer, ¿verdad? Luchando entre hombres políticos y llegó a ser llamada la mujer de hierro. Y la mujer de hierro no únicamente por sus acciones, sino también por su voz. Entonces, ese es el tono de la voz. Y por supuesto que tenemos un tono natural, de naturaleza. Hay personas que tenemos la voz más grave y personas que tienen la voz más aguda. Pero en general, la idea es impostar donde más grave se pueda. Lo segundo, la intensidad, que es tan fuerte hablamos. Hay gente que habla fuerte. ¿Verdad? Hay gente que usted dice, baja el volumen. Y gente que habla así, bajetitito, que a uno le dice. ¿Y cómo te fue? Y así, ¿qué? ¿Perdón? Esa es la intensidad, la fuerza. Entonces, tenemos que hablar lo suficientemente fuerte para que nos escuchen y también dependiendo de la cantidad de público que tengamos, pero no tan fuerte que hagamos un sobreesfuerzo. Y en tercer lugar, está el timbre de nuestra voz, que ese no lo podemos cambiar. Ese es con el que nacemos. Esa es como nos suena la voz, que a veces cuando nos escuchamos vamos a sonar muy parecido como a nuestras mamás. ¿Verdad? Típico antes cuando habían teléfonos de casa que la gente contestaba. En la casa de mis papás yo ves que decía, alo, me decían, Betty. Y yo, no, Ginette, porque mami, yo hablamos idéntico y probablemente mis hijas también tienen un colorcito de voz, ese matiz, ese feeling que tenemos que es muy de cada persona que nos diferencia una voz de otra y ese ya es innato. Entonces, en este momento quiero que todos digan en voz alta. Hola, soy y dicen su nombre y quiero que traten de escuchar, pero traten de decirlo como en el volumen, en la forma que lo dirían naturalmente y traten de escuchar si tienen una voz que tiende más hacia lo grave o hacia lo agudo. Recuerden que lo agudo es lo finito y lo grave es lo grueso. Si ustedes de naturaleza hablan fuertecito, hablan muy bajito y cuál es el timbre y acostúmbrense a que les guste el timbre de voz porque usualmente la gente me dice, profesor, yo escucho y no me gusta cómo hablo. ¿Sí les ha pasado verdad eso? Y probablemente cuando empezamos a utilizar estos aparatitos que empezamos a mandar más audio y entonces después volvíamos a escuchar el audio que habíamos mandado, a ver cómo andaba el asunto, ahora si nos había sonado bonito, feo, muy grosero, muy peleón, empezamos a acostumbrarnos más a escuchar nuestra voz. Pero por favor hagan el ejercicio de escuchar su voz y evaluar las características de la voz en su propia voz. Adelante, Gerlin, primero. Hola, buenas tardes a todos. Yo siento que de alguna manera, digamos que yo trato de manejar mi voz como lo mejor que puedo, sin embargo, siento que transmito como inseguridad, aunque yo quiera tratar de taparla. Incluso ahora siento que se escucha como insegura, como no sabe qué preguntar, está dando vueltas. Y lo que quiero decir claramente es cómo se maneja eso para no transmitirlo en el tono de la voz. Bueno, recordemos que en la voz existen manifestaciones emocionales. Entonces, en la voz nos vamos a escuchar. Si estamos súper felices, o en la voz se nos va a escuchar la tristeza, o en la voz se nos va a escuchar el enojo. Y probablemente también se nos escuchen los nervios. Entonces, ya esa es otra clase. Es la clase de manejo emocional a la hora de hablar y lo vamos a tener. Por ahora, genéricamente, puedo decirte que poder respirar antes y el quiebre de tu voz que podría ser interpretado como nervios, está relacionado a tu respiración y a donde estás sosteniendo la voz. O sea, tienes que sostenerla un poquitito más y tratar de que salga más como del diafragma y que no salga tanto de la garganta. Pero tienes un tono de voz muy lindo. Trata de siempre, ahí donde hablas, hablar lo más grave posible, pero que te salga cómodo. Luego sigue Evelyn Sanabria. Si puedes encender la cámara, Evelyn, a hablar para verte, maravilloso. Buenas, Aiden. Vieras que a mí me ha pasado justamente lo que estoy comentando sobre cuando uno se escucha, ¿verdad? Y a mí me pasa que cuando yo, por ejemplo, mando un audio en WhatsApp, yo he visto, por ejemplo, mi mamá, que ella manda audio y ella se escucha lo que envía. Todos lo hacemos. Bueno, yo a veces siento como un rechazo. De hecho, me toca hacer, por ejemplo, el proyecto pasado de los podcasts y veras que a mí me fue muy difícil escucharme porque yo me siento como un rechazo de la forma que, porque yo he escuchado, obviamente, mi voz y no sé por qué siento un rechazo. Y lo vacío es que una amistad me ha dicho porque él me escuchó cantar en el CoronaVemis de que usted tiene ahorita voz. Pero veras que yo no sé. Bueno, pues hoy va a ser una clase para que hagamos las paces, que escuchemos nuestra voz, que tratemos de acostumbrarnos a ella, de que nos empiece a gustar y de aprender que también no es lo mismo que hable así a que, por ejemplo, que yo trate de que la voz salga más melodiosa. Discúlpenme un momento que tengo una urgencia a nivel laboral, es pasar una clavecita nada más y ya lo hago. Ok. Para aprovechar el espacio, voy a leer una recomendación que da uno de los asistentes. Ah, bueno, Felipe, precisamente, nos dice, a los actores nos recomiendan que antes de las presentaciones no tomemos nada con leche o chocolate para no generar flemas. Y antes de cada presentación realizamos ejercicios vocales para calentar. Son muy necesarios para no lastimar. Muy buena recomendación, Felipe. Sí, es la, es la calentadista esa de lo que hablábamos. Listo, ya, disculpen. Es que los compañeros están de gira y yo soy la que manejo el Zoom de nosotros y no tenían la clave y necesitaban levantar una sesión. Entonces, escuchemos nuestra voz, hagamos las paces. Felipe, adelante. Bueno, un saludo cordial. Es un gusto conocerla, Giselle. De hecho, estoy mi asesora. Igual, Ginette, pero yo entiendo. Ginette, perdón, estoy mi asesora de tesis, de TFG. Bueno, aquí hay algunos compañeros que son de teatro, algunos son nuevos, están encontrando este cuatrimestre. Yo les dije que ingresaron a esta clase por motivo de que vamos a aprender a utilizar la voz. ¿Qué consejo les daría a usted como profesional a la hora de hacer cambios de voz? Ya que como nosotros, como somos actores, estamos realizando diferentes cambios. Por ejemplo, el personaje actor que yo estoy haciendo, tiene este hablado, mantiene toda la obra un hablado ronco. Y tienes que impulsar. Tengo más tiempo y ya yo lo acostumbre a hacerlo del de Fragma, pero los compañeros nuevos, tal vez no. ¿Qué consejo les daría a usted para que ellos realicen ejercicios previos o ejercicios para poder modificar su voz sin dañársela? Sin dañarla. Felipe, cuando vi tu nombre me pareció conocido. Fui fui tu lectora de tesis, ¿verdad? Sí, correcto. Ese semestre pasado fue mi sesora. Claro, claro. Donde vi, donde vi el nombre, yo dije, este nombre me suena muy bueno. Qué dicha, que los podemos conocer, aunque sea así, ¿verdad? Los consejos de manera genérica son exactamente los mismos en cuanto a lo que es el calentamiento, el estiramiento, el cuidar, alimentación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la respiración, las voces de carácter, que es lo que estás diciendo, que son las voces teatrales, tienen un nivel de complicación mayor que sencillamente el intentar de utilizar nuestra voz plena de una buena manera. Y probablemente la mejor forma de hacerlo es a nivel de respiración utilizar más respiración diafragmática. Ahorita la vamos a ver y por eso les digo, o sea, hoy es una clase muy rapidita en la que únicamente quiero dejarles como, verdad, como consejos generales, porque no podemos aprender en una hora todos los elementos relevantes, pero definitivamente que se cuiden de utilizar una respiración muy diafragmática y que traten de impostar y de sostener la voz a nivel de diafragma y no de garganta. Porque si estás haciendo voz demasiado ronca y sale de aquí, ahí es donde puede haber disfomía, ¿verdad? Pero es absolutamente ejercicio y ahí una persona sí tiene que llevar un curso completo de impostación de voz. Por ejemplo, los cantantes también tienen muchas técnicas, por ejemplo, los cantantes del rock tienen buena técnica que es que ellos a la hora de pegar esos gritos agudísimos, ellos sacan la voz emulando la forma en que los bebés lloran. Ustedes han visto que los bebés se pegan, aquí hay un salario, ¿verdad? Y no quedan roncos. Y es porque sacan con una apertura y con una relajación de las cuerdas vocales, o sea, no sacar la voz de aquí, pero no es una cosa que te la pueda decir, ¿verdad? En 30 minutos, pero sí, pero sí, sí tienes clara la idea de que el asunto se carla más desde el diafragma. Un gusto, Felipe, conocerte. Avancemos un poquitito porque hay mucha información más. Ok, entonces la colocación de la voz es ese nivel apropiado, tanto de esa fuerza, que ya sabemos lo que es la fuerza, la intensidad, como de esa resonancia que me suene cómodo, que suene lo más grave posible, pero que también suene bonito, que suene armonioso. Muchos, por naturaleza, tenemos voces tal vez un poquitito más nasales, pero también tenemos que intentar controlar la nasalidad. No es lo mismo que yo hable así, a que yo intente que el aire fluya diferente para que no me suene tan nasal. Y también en la colocación de la voz es importante las variaciones en la forma de hablar, que es a lo que le llamamos las inflexiones. Ahorita también vamos a verlas con un poco más de detalle e inclusive el ritmo. El ritmo está relacionado a la velocidad con la que hablo, que debería, para que la voz sea armoniosa, no mantenerse constante. No es que yo tenga que hablar todo el rato de una manera pareja y no nunca variar la forma de hablar. Oigan, parezco como un robotillo, ¿verdad? En la medida en que hagamos inflexiones en nuestra voz, variemos la velocidad, nuestra voz va a ser más armoniosa. Y como les decía, sobre todo, escucharse para conocer la voz. Entonces, cuando impostamos la voz, que eso está muy relacionado a la pregunta que Felipe me hacía, es lograr que el aire salga de manera correcta, cómoda y rentable. ¿Por qué rentable? Porque el aprender a respirar a la hora de hablar, significa tomar una bocanada de aire que no sea muy notorio y poder hacer frases muy largas sin necesidad de volver a tomar aire. Eso se logra con el ejercicio, pero vean que yo puedo hablar muchísimas veces sin que ustedes necesariamente me tengan que escuchar oyendo de nuevo tomar aire porque la voz brilla, la voz no hay y ahí tú sí tuve que parar, pero respiro sin que se note mucho. Pero eso lo vamos a aprender con ejercitación. Tomar aire y no hacer sino que el aire vaya saliendo poquito a poquito para lograr decir frases largas sin necesidad de estar respirando cada vez. Entonces, para que la voz sea armoniosa, tiene múltiples posibilidades. Como les decía el tono, aunque yo les digo que una voz debería en principio ser una voz grave, eso no significa que cuando yo esté hablando, por ejemplo, a mí me encanta lo que es la lectura de poemas, porque es probablemente una de las técnicas literarias o de las formas literarias en las que la voz puede hacersele más inflexiones y hacerla cambiar más. Entonces, yo puedo estar hablando así de una manera muy, muy, muy grave, pero de un momento cambiar el tono de mi voz y también hablar en unos momentos muchísimo más rápido y en otros más despacio. Hablar fuerte en un momento, pero bajar la intensidad en otro y sobre todo que mi voz no esté en un mismo nivel, sino que mi voz inicia, va tomando fuerza y sube y al llegar al final, desciende de nuevo. Eso es a lo que se le denomina inflexión. Estas posibilidades y la mezcla de estas posibilidades es lo que hacen la voz agradable. José Carlos, adelante. Sí, buenas tardes, doña Giner. Es que quería hacer una consulta en cuanto a ese tono de voz. En mí siempre me han caracterizado de que siempre he tenido el tono de voz muy alto, que sienten que todo el tiempo paso enojado o algo por el estilo. Eso se debe a algo particular, como vos estabas diciendo, o ya eso es genéticamente que uno ya viene así con un tono de voz muy alto, pero se puede regular, porque inclusive ya si me enojo, ya estoy casi que pegando gritos, ¿verdad? Bueno, recordá que es diferente el tono que la intensidad, el tono es si tu voz es aguda o grave. Y la intensidad es si hablas así de fuerte o si hablas más bajito. Y definitivamente las personas interpretan una intensidad fuerte de voz con molestia. Pero entonces, si ya fuera muchísimo el asunto, lo que yo te recomiendo más bien es hacerte un examen del oído, porque habla muy fuerte el que escucha poco, porque nosotros tendemos a levantar la voz y no nos estamos escuchando. Y si escuchas bien, entonces es sencillamente una cosa de aprender a moderar y a modular la voz a un volumen en el que la gente no se sienta. Es mejor un volumencito de medio para arriba para imponer. Las personas que hablamos fuerte nos vemos y proyectamos como líderes. Entonces, que tu volumen sea fuerte no está mal. El problema es que sea tan fuerte, que esté por encima, por ejemplo, en un grupo de conversación y que entonces eso más bien vaya a ser incómodo o vaya a ser visto como un mal modal. Entonces, ahí es donde tal vez cuando estás en grupo, en los que deberías medir un poquitito esa intensidad, para que también, para lograr transmitir emocionalmente lo que quieras en algún momento. Si estás hablando siempre tan fuerte, que siempre te notas enojado, cuando de verdad querrás notarte enojado y subir el tono de voz, nadie va a notar la diferencia. Entonces, ahí es donde tal vez deberías moderarla un poquitito. Gracias por la pregunta, José Carlos. Sharon. Vamos a ver, ¿cómo está? Hola, bien, Sharon. Compañeros. Este, ¿me ven o no me ven? Sí, ahí te estamos viendo. Ok. Este, mi consulta es porque yo tengo un tono, una intensidad y tono de voz bastante fuerte. Entonces, a veces cuando estoy hablando, cuando estoy expresándome, me han dicho que mi tono de voz con nota mucha seguridad. A veces, pues, si estoy, me considero una persona lo suficientemente segura, pero no sé manejar, por ejemplo, las emociones. Que me acordé, tal vez estoy hablando con una persona y tal vez me está preguntando de algo que me pasó y me acuerdo, obviamente vuelvo a sentir las cosas e inmediatamente mi tono aumenta, pero es que es automático. Y yo me dice, pero tranquila, no es conmigo el enojo, tranquila, solo me estás contando. Y a veces son esas cosas que yo no me doy cuenta cómo pasan y yo, ok, si te no lo hacen, disculpa. Pero la voz es una manifestación emocional, pero entonces ahí creo que el asunto no tiene que ver tanto con el manejo de la voz, sino que tiene que ver con tu control emocional y ya eso es tema no de una comunicadora, sino además de la parte psicológica para que aprendas a controlar esa parte emocional y que no se vea reflejada en tu voz. Avancemos un poquitito, no sé si hay más consultas porque si nos falta mucha, mucha información y me preocupa el tiempo, ¿cómo vamos? Yo deseo decir algo. Adelante. Hola, es que lo puse en el chat, pero seguro es que no lo han visto. Bueno, hola, un saludo a la distancia, esperando que se encuentren bien. Yo tengo también como un problema con el tono, pero es que según los médicos, lo mío es como de vocio, entonces eso es cierto, que uno pueda tener problemas de voz, porque a veces cuando yo llamo o audio, me escucho como con voz de muy chiquilla y ya yo, una señora, tengo 36 años. Bueno, digo, señor. Bueno, ya yo, digamos, de diagnóstico médico y la influencia de un vocio en la voz, ya eso es tema de un otro laringólogo, yo ahí no podría decirte, yo sí puedo decirte que con impostación lograrías bajar un poquitito y nada más escúchese. En lugar de decir, yo soy Adriana, intenta decir, yo soy Adriana, intenta escucharse e ir intentando bajar ese tono sin que sea incómodo, pero estoy segura que al menos un poquitito si puedes bajarlo, si puedes hacerlo una gotita más grave. Es práctica hablar y escucharse, hablar y escucharse e intentar conectar ese tono de voz un poquitito más abajo cada vez que estás hablando. Y ya probablemente si si haya un factor ahí entonces ya físico, verdad, que ya ahí sí va a definir eso. Por igual tenés una voz muy linda, si la pudieras, tenés una voz muy linda y muy melodiosa que para terminarle de poner la cereza en el pastel sería nada más bajar una gotita el tono para más grave. Importantísimo, como les decía, también la respiración. Hay que aprender a respirar y a tratar de rendir el aire y la respiración, la mejor respiración para hablar es la respiración diafragmática, que es la respiración que no se queda aquí arriba, no es como ustedes han visto que no a veces habla, respira como que se le queda el aire aquí arriba, sino es una respiración en la que se inala lento y profundo, se pasa el aire por los pulmones y se silla el abdomen, pero eso es lo que les quiero explicar, el abdomen no es la pancita, verdad, es justo aquí donde están las costillas, ahí es donde tiene que quedar el aire y exhalar lento y profundo, siempre con los hombros relajados, entonces practiquemos, vamos a la una, dos, tres llenamos abdomen y soltamos suavecito relajando hombros, ahorita van a ver más ejercicios para que aprendan a rendir más el aire, dentro del correcto uso de la voz y también la correcta comunicación oral está la vocalización que es el sonido que se le dan a las vocales, o sea colocar la boca de forma correcta para cada una de las vocales, si quieren vayan emulando ahí y se van viendo en el zumo, por eso es que les decía que lo óptimo es tener la cámara encendida, cada una de las vocales, cuando digo a, digo a, no a, a, cuando digo e, digo e, digo i, o, u, cada una bien pronunciada y asegurándome que mi boca, mi lengua, mi paladar, mis mejillas se colocan de la forma correcta y la articulación es pronunciar distintamente cada consonante clara, nítida, abriendo bien la boca, respirando correctamente, no hablar con la nariz, ni con el pecho, ni con el fondo de la garganta, ni con la punta de los labios, cuello relajado, articular y vocalizar bien, hacer lo que se le llama una buena dicción, asegurarse de que aún al final de las frases, que yo diga, que si ustedes van a decir acostado, no digan, está acostado, y eso es muy de nosotros los tipos, sino decir acostado, que si van a decir costarrica, que decimos usualmente, es costarrica, no costarrica, y está bien arrastrar la R, eso es muy de nuestra identidad cultural, hagámoslo en la casa y tres y rico, porque así hablamos los tipos y está perfecto, pero que cuando ya vamos a hacer una ponencia, tratamos de que esa R sea pronunciada de la manera correcta, y estoy poniendo dos ejemplos de dicción, que son los finales en ad, lo, ido, que a veces se nos van, y el sonido de la R, pero aplica para absolutamente el resto de las letras. Entonces, veamos un poquitito de las prácticas, yo solo se las voy a leer, porque claramente, aunque me encantaría que las vayamos haciendo una por una lento, nada más traten como de irla siguiendo, pero yo les voy a compartir el PPT para que puedan hacerlo ustedes en las casas. El primer ejercicio está muy relacionado a la respiración, y es esa respiración nasal, silenciosa, no tiene que ser, no, no tiene que sonar. Se retiene el aire y se bota por la boca, con los labios y dientes apenas separados. ¿Qué es lo que tengo que intentar? Que a la hora de soplar me rinda el aire. Entonces, vean, vamos todos, uno, dos, tres. Siguen, 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 suavecito, suavecito, y más aún cuando ya entonces lo hacemos con una vocal, y entonces podemos empezar, realizamos esa misma respiración nasal, profunda, retenemos el aire, y vamos soltando, y vamos a empezar con todas las vocales. Entonces, lo vamos a hacer así. Ahí siguen, hasta que les dé. Luego con la E, luego con la I, luego con la O, luego con la U. Se van a dar cuenta que hay vocales en las que gastamos más aire que otras. Y entonces, la idea es que se con un cuadrito, día uno, cuántos segunditos duren la A, cuántos en la E, cuántos en la I, y si empiezan a hacerlo seguido, se van a dar cuenta cómo van a ir ampliando su capacidad respiratoria que va a colaborar con su capacidad oral a la hora de poder hacer frases más largas sin necesidad de tomar de nuevo aire. Aquí está el ejercicio con una variación, que es que vamos a variar la intensidad. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de la intensidad. Entonces, empezamos con la O chiquitita y la hacemos más grande. Y la mantienen ahí todo lo que puedan, de chiquitita a grande. Y lo van a hacer luego con combinación. ¿Para qué? Vea que estamos combinando todo. Empezamos con respiración, luego le metimos intensidad y ahora le estamos metiendo vocalización. Entonces, empezamos con O, A, U, bien pronunciado de chiquitito a grande. Marcando, exagerando. Y todo esto lo pueden timear y van a ver cómo con el pasar del tiempo van a mejorar su respiración, van a aprender a hacer los cambios de intensidad y sobre todo a preocuparse por la vocalización. Lo de la vocalización, ya nosotros traemos el aparato fonador para hacerlo bien. Es una cosa únicamente de conectarnos con estar pronunciando bien cada una de las vocales y cada una de las consonantes. Entonces, aquí la vocal desde el tono más bajo hasta el más alto y luego con todas las vocales. Ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo. Y ahí me mantengo bien exagerado. Esas son las prácticas de vocalización mezcladas con intensidad y respiración. Pero oigan, está qué bonita. El abecedario súper exagerado. Vamos, no lo vamos a llegar hasta el final, pero vamos todos. Uno, dos, tres. A, B, C, D, E, F. Y ahí siguen. Si ustedes lo hacen muchas veces, van a hacer ese conecte cerebral de cómo es que va mi boca, mi lengua, mi paladar a la hora de pronunciar cada palabra. Y si quieren complicarlo, A, B, C, D, E, y tiene que encenderse. Tiene que entenderse. A, B, C, D, E, F, G, H, y ahí siguen. Nos lo van a hacer sin preocupándose mucho y con. El hecho de que pongamos un obstáculo va a ser que cuando ya el obstáculo no esté, ya hemos hecho el esfuerzo por poner nuestros labios, nuestra lengua, nuestro paladar de una forma específica, entonces a la hora de hablar sin el obstáculo nos va a salir mucho más claro. Y por supuesto, este es de mis ejercicios preferidos. Y aquí sí vamos a participar. Voy a empezar yo, pero tienen que participar por lo menos tres, al menos tres veces. Y entonces bien pronunciado. No es tres tristes tigres, no es tres tristes tigres comieron en una taza de trigo. Tres tristes tigres comieron en una taza de trigo. Tres tristes tigres comieron en una taza de trigo. Tres tristes tigres comieron en una taza de trigo. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primer valiente? A ver, un parcito que se anime. Unas dos veces. ¿Quién le da? Profe, yo, pero tengo miedo. Sin miedo, sin miedo, no importa, sí me gusta. Vamos. Tres tristes tigres trigo comieron en una taza de trigo. Tres tristes tigres trigo comieron en una taza de trigo. No sé si me confundí. Está excelente, está excelente solo cuidar más la dicción en, en una taza, porque dices como en una taza. ¡Uy, profe! Excelente. Siga practicando, Jerling. Bueno, profe. Vale, Jerling. Tres tristes tigres trigo comieron en una taza de trigo. Tres tristes tigres trigo comieron en una taza de trigo. Tres tristes tigres trigo comieron en una taza de trigo. Excelente, Jerling. Vea como Jerling está preocupándose por exagerar cada una de la pronunciación. Excelente. Charon, ¿qué iba a decir? Ah, tenía la manita levantada. Muy bien. ¿Cintia? Era lo mismo que tres tristes tigres comieron. Vamos, vamos otra vez. Tres tristes tigres trigo comieron en una tres tristes tigres, tigres trigo comieron en una taza de trigo. Vean que iba a decir Lou. Esto nos lo hemos sabido toda la vida. Y vean como aún adultos nos cuesta. Y está bien que nos cueste porque el primer paso para mejorar es reconocer las falencias. Yo siempre les recomiendo que lo hagan primero despacito diciéndole al cerebro cómo se pronuncia. Tres tristes tigres trigo comieron en una taza de trigo. Y luego le vamos metiendo velocidad. Háganlo muchas veces y les va a ayudar muchísimo con la adicción. Y este también. Voy yo primero y luego a ver un parcito que no sean los que hayan participado ya que se anime. Este dice Pedro Pérez Pereira, pobre pastor, pintor, pintoresco, pinta preciosos paisajes para poder pasar por París. ¿Quién se anima? Así de rápido. Tiene que ser Pedro Pérez Pereira, pobre pastor, pintor, pintoresco, pinta preciosos paisajes para poder pasar por París. Así. En velocidad. En teatro, pero no tan rápido. Pero es uno de los que nosotros hacemos antes de iniciar cada... Bueno, dale, Felipe, vamos a ver. Pedro Pérez Pereira, pobre pastor, pintor, pintorescos, pinta preciosos paisajes para poder pasar por París. Súper bien. ¿Otro más que se anime? Ay, yo. Dale, Adri. Pedro Pérez Pereira, pobre pastor, pintor, pintoresco, pinta preciosos paisajes para poder pasar por París. Perfecto. Te dio risilla. Ya cuando uno no le da risa, entonces se preocupa más por decir cada P súper bien dicha. Excelente. Ahí les queda. Se los voy a mandar y lo van a seguir practicando. Me lo van a prometer que lo van a seguir practicando. Pueden practicar, por ejemplo, leyendo un poema e intentando alargar las vocales. ¿Para qué? Para cuidar esa pronunciación. Y también leer el poema, por ejemplo, con un lápiz entre los labios. Por aquí lo tenía abierto, pero ya se me cerró. Denme un momento. ¿Por qué? Porque con el poema podemos practicar no únicamente la parte de la articulación y la vocalización, sino también el punto siguiente, porque es que aquí no queda el asunto. El asunto se va complicando. Eso es como cuando uno está con una receta y uno dice, uy, ya le eché ajito, pero eché una cebollita, y uy, no, no, también un chilito, y uy, no, un colantrito de coyote verde. Y le va poniendo uno como un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más y eso va maximizando la receta, el picadillito. Exactamente lo mismo es. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la forma en que pueden hacer este ejercicio. Que tengo un poema, dice, se llama Cuerpo de Mujer. Entonces, primero lo voy a leer sin alargue y luego con alargue. Dice, Cuerpo de Mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo en la tierra. Pero entonces lo hago alargado. Cuerpo de mujer. Así como pececito en pecera. ¿Verdad? Pero entonces nos preocupamos por cada una de las vocales y luego lo hacemos también con lápiz. Este es buenísimo. Este si todos pudieran abrir el micrófono, no importa que lo hagamos todos juntos, va a ser un vacilón. Pero nos vamos a escuchar todos. A ver, encienda el micrófono todo y vamos a ir primero con Lara. Yo cuando les hago así, paramos el Lara y seguimos a Lery. Ok, entonces vamos todos. Uno, dos, tres. Lara, 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 vay todas,nellegalete, 않아요. 눈cito, ain't Lane, kusyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj con la votación. Yo voy a seguir con la voz ya. Terminamos todo. Luh, 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 luh. Ok, vamos. Uno, dos, tres. Prá, trá, 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 trá. Preparar aquí. Destrolar el día para que nos digan que nos estamos haciendo porque podamos avanzar. Vean, vean, no hay que hacer el esfuerzo y preocuparse de qué está pasando con mi boca, con mi lengua. ya vimos entonces que tenemos que respirar bien articular bien una buena dicción pero viene la parte que le da la belleza a la voz que es la inflexión y el estilo y entonces vamos con los ejercicios para inflexiones entonces toman un texto, el que se les ocurra una revista, una página web, lo que sea y lo vamos a intentar leer varias veces pero cada vez que lo vamos a leer vamos a intentar y es más vacilón cuando lo hacemos así como aleatorio del libro de TFG para que se acuerde Felipe de mí, digo, uy profe, yo me acuerdo cuando me mandaba decir, pero entonces vean que vacilón porque vamos a hacerle diferentes estados de ánimo a un texto que no tiene nada que ver, entonces voy a empezar a leerlo graciosísimo otra técnica frecuentemente utilizada en la entrevista, una práctica que permite al investigador y voy muerta la risa con la entrevista y me dice Felipe, profe, no tuvo nada divertido cuando me la calificó pero luego de la entrevista muy enojada otra técnica frecuentemente utilizada es la entrevista una práctica que permite al investigador obtener información y ahí vamos bien enojados luego otro como si hubiera mucho ruido y tenemos que hablar muy fuerte otra técnica frecuentemente utilizada en la entrevista y ahí muy fuerte, ¿verdad? y aquí seguimos otra como si estuviéramos entre el público asistente a una conferencia y tuviéramos que hablar muy bajito otra técnica frecuentemente es el que usamos chiquillas cuando queremos así como hacernos muy sexy ¿verdad? muy enamoradas muy amorosas es la entrevista una práctica que permite y ahí seguimos otra si fuéramos un político ahora que viene la época política otra técnica frecuentemente utilizada es la entrevista y ahí seguimos y otro es si fueran los niños otra técnica frecuentemente utilizada es la entrevista una práctica que permite al investigador y vamos entonces como si fuera chiquitos ¿ok? entonces yo creo que ustedes tienen unos textitos por ahí preparados no nos da tiempo de hacerlo todo pero por lo menos un parcito que escoja un tipo de lectura el que quiera ojalá el de la parte emocional el de gracioso o enfadado y me le da dos líneas en gracioso dos líneas en enfadado o en cualquiera de los otros a ver, Evelyn ojalá que los que no han participado también se animen a participar ok, el libro que voy a leer es este un parrampito de nada más ¿está bien? para que nos alcance el tiempo dale voy a hacer el de la parte de que estuviera muy enfadado el jueves 8 de enero a la 1 y 21 de la tarde se produce un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter con epicentro 5 kilómetros al este del volcán Poas muy bien ahora le hazlo a los chiquitos el mismo el mismo pedacito ok el jueves 8 de enero de 2009 a la 1 y 21 de la tarde se produce un terremoto de 6.2 grados en escala de Richter como la abuelita cuenta cuentos muy bien la tierra muy bien entre 5 minutos kilómetros al este del volcán Poas excelente hasta ahí lo vamos a llegar no, no me encantaría que más participen pero nos queda todavía mucha información pero ya les queda para que lo practiquen en la casa cuando utilizamos un micrófono también tenemos que tener ciertos cuidados ¿por qué? porque el micrófono sirve para esa amplificación ¿verdad? en actividades masivas y hay varios tipos está el unidireccional y está el bidireccional entonces algunos consejos generales son bueno el unidireccional lo que hay que tener cuidado es que la voz se va a proyectar únicamente para un lado entonces tenemos que tenerlo como muy rectito cosa que no pasa con el bidireccional el micrófono siempre lo tenemos que poner a unos 10 o 15 centímetros para evitar que el aire haga interferencias eso es peor ¿verdad? nos colocamos delante del micrófono siempre nunca a un lado y hablamos únicamente cuando nuestro rostro está muy frente al micrófono cuando pronunciamos las palabras intentamos como ver el horizonte para que nuestra voz se proyecte y si tenemos que toser o carraspear nuestro hormonal apartamos por supuesto nuestra boca o nuestra voz del micrófono cuando comenzamos a hablar presten atención como se escucha nuestra voz por los altavoces si es demasiado fuerte pedimos que la bajen y cuando observamos nuestras notas tenemos que recortar que no podemos estar leyendo sino mirada al público siempre levantar la cabeza esto de la buena voz que hemos visto muchas muchas partes de forma siempre va a estar ligada a una buena presentación porque no hacemos nada con hablar muy lindo si nuestro contenido no es un contenido de valor y nos pasa la de aquel famoso mexicano ¿cómo se llamaba? que no se le entendía nada y que hasta que se hizo un verbo punto para el que me diga quién es ah no mirá que no les tengo que poner en notas ¿quién era ese mexicano famoso actor que empieza a hablar y no se le entiende nada Cantinflas ese mismo Adri Cantinflas si no empezamos a cantinflear entonces tan importante la forma como el fondo entonces hay dos tipos de preparación está la preparación remota que es la que hacemos durante toda nuestra vida y la preparación inmediata la remota es el conocimiento adquirido nuestra cultura general qué tantos libros hemos leído películas hemos visto para que podamos tener un criterio de diferentes temas ideas asimiladas que nos hagan personas que a la hora de exponer y a la hora de conversar seamos agradables y te damos criterio y podamos tener materia prima para conversar y esto yo siempre les digo nunca es tarde para empezar a incentivar la cultura general pero están ustedes en el momento preciso quién es la gente con la que a uno le gusta estar los que tienen anécdotas los que tienen historias de contar los que me cuentan de cosas que pasaron de viaje vieras que leí en un libro contaba mi abuela entonces cultivar la cultura general nos va a dar materia prima para ser buenos oradores y por supuesto la preparación inmediata tengo una conferencia tengo que prepararme y tengo que desarrollar el arte de la oratoria leyendo leyendo yo sé que es muy difícil y que hay gente que no le gusta yo siempre les digo no existe ser humano que no le gusta la lectura solo existen seres humanos que no han encontrado el tipo de lectura que los apasiona se los aseguro sigan buscando y ojalá que lo encuentren pronto con la lectura y cuando vamos a hacer oralidad leemos en voz baja luego leemos en voz alta verdad tratando de marcar mal lo que dice la frase y que nuestra inflexión esté relacionada con el contenido y luego lo leemos en voz alta cambiando verdad ya vimos que la inflexión es empezamos a hablar bajito vamos subiendo y terminamos al final pero no podemos hacerlo siempre idéntico porque entonces vamos a sonar como en aquella poesía de la escuela ¿se acuerdan? mi madre es una rosa mi padre es un clavel y yo soy un botoncito acabado de nacer y todo no se da igual tenemos que irlo cambiando en unas partes para arriba en otras inflexionamos más hacia abajo en otras probablemente lo dejamos a la mitad y ahí vamos cambiando las inflexiones y sobre todo involucrando sentimientos recuerden que la oratoria no es únicamente lo que tengo que transmitir sino lo que hago sentir a la gente si logro mover sentimientos en la gente la gente me va a poner atención analizo el texto lo subrayo voy anotando pensamientos una anécdota mira cuando digo esto puedo contar aquello que me pasó aquella vez que fui a San Carlos y yo descuento y construyan esquemas que les permitan hilar la estructura del discurso estos esquemas les van a servir también para posteriormente construir de manera correcta los powerpoints esa clase ya la habíamos dado no me acuerdo Cintia si la habíamos dado lo de construcción de recursos audiovisuales que es primero creo que no esa es otra que merece la pena cómo hacer un powerpoint a partir de un documento de una investigación de un ensayo bien hecho yo siempre les digo cómo creen ustedes que aprendió un zapatero a hacer zapatos está silenciada viendo a otro a otro zapatero haciéndolos pero viendo viendo al zapatero al carguísima la oratoria es igual si ya pasamos horas metidos en redes métanse a ver cosas que merezcan la pena métanse a ver TEDx métanse a ver oradores famosos buenos oradores aquí les pongo unos ejemplos pero hay cientos en la red van a encontrar unos que además el contenido o sea si ya de por sí le van a ver lo que es la impostación la dicción cómo mueven sus manos cómo hablan cómo inyectan emoción igual el contenido ya de por sí les va a ser bien entonces métanse a ver buenos oradores y cuiden la comunicación no verbal cuiden la comunicación no verbal mi gestualidad y aquí necesito que agarren un espejo no ahora si no lo tienen a mano sino en la casa saben cómo se ven cuando están hablando pues ahora con Zoom todos nos vemos un poquito más pero antes no a veces creen que están diciendo algo súper felices ok ponga cara de felicidad estoy súper feliz pero más feliz más feliz no nos están viendo felices véanse en el espejo y sepan adaptar una sonrisa con el contenido una cara de seriedad y formalidad o de asombro en un momento véanse en el espejo y adapten su gestualidad al contenido cuiden su postura corporal si yo estoy dándole la clase así y usted va a ser esa profeta muerta de la pereza me pegó la pereza postura corporal incorporado no súper tensos pero una postura corporal si estamos de pie pies paralelos a los hombros que fluya el uso de las manos las manos colaboran las manos complementan por eso es que en el Zoom no hablamos así en el Zoom hablamos así para que se nos vean las manos y para poder complementar entonces las manos no las ocultamos siempre las enseñamos ni las ponemos cruzadas porque es señal de pereza no intentamos no caer en tics los seres humanos tenemos tics cuando estamos nerviosos cuando nos ponemos nerviosos nos rascamos la nariz o las mujeres cuando tenemos el pelo suelto nos hacemos esto los hombres acomodan así como el tallecillo del pantalón como la faja entonces ojo esos tics nada de movimientos que distraigan tics una postura rígida no estoy moviendo las manos súper tenso y no colaboro con la gestualidad o con la transmisión de la comunicación manos abiertas ese es el tipo de posturas que transmiten de manera positiva perdón este tipo de movimientos manos abiertas movimientos que hablen de continuar de fortalecer son los movimientos que complementan apertura de manos sobre todo y aunque ustedes no lo crean en la oratoria también son importantes las pausas esas pausas que hacen que la gente se quede como reflexionando las pausas que vuelven a captar la atención y que hacen que la gente diga oh mira sí por ahí íbamos por ahí andaba el asunto y bueno un carrerón chicos ustedes saben que esta es una clase imagínense que esta es una clase que solamente sean cuatro horas hice un súper resumen como con el extracto intentando dar consejos genéricos igual como siempre recuerden que los invitamos a nuestros cursos de cómo hablar en el público de la cátedra de extensión sin embargo espero que por lo menos esa información genérica que hayamos dado hoy y sobre todo lo que yo siempre les digo es que las charlas y la educación por limitaciones de tiempo es como decir un iceberg está la puntita del iceberg y es lo único que nosotros los facilitadores podemos enseñarles porque no tenemos el tiempo pero por debajo hay un cúmulo de información que está en las manos de ustedes ir y descubrirla si ustedes agarran esta presentación y empiezan a hacer las prácticas y empiezan de verdad a verse en el espejo y van y ven oradores esto se maximiza la información así rapidita que yo les di hoy se va a maximizar y va a crear un efecto realmente positivo en su forma de comunicarse y recuerden que la comunicación oral es una de las principales proyecciones de nuestra imagen de marca y de nuestra personalidad quien se comunica bien tiene menos problemas familiares agrada a nivel laboral y cumple sus metas logra el trabajo que quiere se convierte en líder obtiene la pareja que quiere y eso las mujeres lo sabemos ¿verdad? hay momentos en la vida en que ya hacemos no es la cara única es como nos habla es como se exprese ¿por qué? porque también en la comunicación se expresa el intelecto que probablemente sea una de las características que a los seres humanos más nos enganchan de otros entonces cultiven su forma de hablar porque eso va a mejorar su imagen su proyección entre otros van a tener una vida más agradable van a tener los amigos que quieren van a tener el trabajo que quieren van a vender lo que quieren y convencer en lo que quieran así que este asunto de la comunicación oral no es jugando ¿verdad? es un área realmente importante de nuestras vidas y ojalá que esos consejitos de los que hablamos hoy aunque sean así poquititos puedan aplicarlos y lograr realmente una mejora no sé si tenemos un tiempito todavía para preguntas Cintia yo encantada la vida sí Ginette tenemos una pregunta de Gerling Gerling por favor si nos haces la pregunta y dos consejitas que tenemos en el chat también sí yo tengo una pregunta en una ocasión que tenía que hacer como una presentación yo intenté prepararme lo mejor que puede porque para no sentirme insegura para no transmitir en mi voz la inseguridad y todo me lo aprendí de memoria y todo pero cuando estaba con el micrófono y toda la gente ahí la voz me empezó a temblar sin que yo quisiera y yo no quería que temblara y la voz me temblaba y la mano me temblaba y yo iba repitiendo el discurso porque me lo aprendí de memoria pero temblaba mi voz y yo decía pero porque suena así dentro de mí obviamente verdad pero sonaba temblando y no supe cómo hacer este para que dejara de temblar y de repente en la desesperación del susto lo que hice fue como intentar tratar de hablar un poco más despacio y respirar pero fue muy difícil esa sensación que dejara de temblar la voz porque era la voz temblaba la voz y esto que te ha pasado le pasa a muchas personas y es toda una clase pero rápidamente tengo que decirte que si hay técnicas para el control emocional cuando estamos ante un público en las que tiene que ver la respiración un tecito de manzanilla pero sobre todo en tu pregunta me dijiste una de las razones por las cuales probablemente tuviste tantos miedos me dijiste que te aprendiste de memoria el discurso y cuando nos aprendemos algo de memoria si se nos olvida una palabra se nos olvidó el resto los discursos nunca se aprenden de memoria nosotros ponemos una idea y la explicamos con nuestras propias palabras si por ejemplo a mí Cintia me dice vuelva a dar la clase de cómo hablar en público yo la doy mañana la voy a decir absolutamente diferente porque estoy explicando desde mi conocimiento entonces nunca un discurso se prepara de memoria un discurso se entiende y se cuenta con nuestras propias palabras entre otra serie de técnicas como por ejemplo la preparación previa que me va a dar muchísima seguridad inclusive visualizaciones de programación neurolingüística que pueden colaborar pero como les digo ante todo lo principal que nunca tienes que volver a hacer porque eso es lo que te va a ligar a los nervios es aprender todo lo de memoria en el momento que se me olvidó una palabra se me olvidó el resto entonces recuerden entiendo y explico con mis propias palabras y como estoy explicando con mis propias palabras y nadie lo sabe nadie se va a enterar si lo dije todo lo completo que quería o si se me olvidó a la mitad pero por lo menos dije algo pero si mi actitud va a ser siempre así aunque yo por ejemplo estoy diciendo se me olvidó a la mitad pero bueno seguimos con el siguiente punto nadie se entera la gente siempre espera que a usted le vaya bien y como la gente no se sabe de memoria su discurso con eso en mente siempre vayan la gente no sabe lo que ustedes van a decir entonces siempre pongan cara de todo me está saliendo perfecto y la gente va a creer que les está saliendo perfecto Carolina ya tiene la gente noticia